hola a todos continuando con la serie de vídeos del curso teórico de la iot en este vídeo vamos a hablar sobre los sistemas de geolocalización y su relación con la iot bien empezamos hablando sobre el gps el gps también llamado por sus siglas sistema de posicionamiento global es un sistema creado por las fuerzas armadas de los estados unidos este sistema te da la posibilidad que cualquier punto en la tierra sea geolocalizable mediante una red de satélites hoy en día este sistema está disponible para uso civil los smartphones por ejemplo poseen gps como dijimos el gps es un sistema de localización mundial y está formada por una constelación de 24 satélites estos satélites cuentan con las siguientes características se encuentran a unos 20 kilómetros de la tierra están situados en seis planos orbitales inclinados 55 grados de esta forma siempre existen al menos cuatro satélites desde cualquier punto del planeta que pueden realizar la geolocalización los satélites recorren la tierra dos veces cada 24 horas su vida útil es de 10 años básicamente lo que se hace en un sistema gps es calcular la distancia y tiempo desde los satélites al dispositivo gps y a partir de eso se deduce la ubicación en la que se encuentra el dispositivo cabe resaltar que los dispositivos gps no envían información a los satélites simplemente son receptores pasivos con un oscilador interno que calcule el tiempo para saber las coordenadas en donde se encuentra la precisión de un dispositivo gps va a depender bastante de su oscilador interno el promedio de rango de precisión de un gps puede variar desde 5 metros hasta 20 metros aunque los más avanzados tienen errores de un metro lógicamente mientras más precisos sean son más costosos las frecuencias en las que trabaja el gps son dos una banda es la de uso civil llamada L1 que está por encima de los 1.5 GHz y la otra banda es la que utiliza las fuerzas armadas de los estados unidos llamada L2 que está por encima de los 1.2 GHz ahora los dispositivos gps trabajan con un formato de comunicación estándar este protocolo es llamado NMEA 0183 a través de este protocolo los instrumentos marítimos y también la mayoría de dispositivos gps pueden comunicarse los unos con los otros en el caso de los gps trabajan con transmisión serial su sintaxis la puedes ver en la imagen primero empieza con el símbolo del dólar y después la trama en la trama se pone la dirección, orientación, velocidad, coordenadas, latitud, entre otros así como Estados Unidos tiene el sistema GPS Rusia tiene el sistema GLONASS proporcionado por el GNSS ruso esta consta de 31 satélites 24 están activos 3 son de repuesto 12 en mantenimiento uno en servicio y otro en pruebas y este sistema también está liberado al público civil además existe el gps chino llamado Beidou y el gps europeo llamado Galileo sus características y funciones son similares son similares a las de gps existen dispositivos que pueden trabajar con estos diferentes sistemas aunque en la mayoría tienen un módulo gps y pueden prescindir de otros sistemas de geolocalización de hecho aquí te presento alguno de los módulos más populares para trabajar con gps en el curso del IoT con sp32 vamos a estar sacando un video tutorial sobre la utilización del Neo 6M para hacer proyectos de geolocalización bien en arduino existe la librería TinyGPS que sirve para decodificar la trama NMEA y nos lo entrega en formato de coordenadas esto lo vamos a poner a prueba cuando conectemos el Neo 6M con la sp32 además la empresa que es el fabricante del Neo 6M trae un software llamado U-Center para manipular este dispositivo en nuestro curso del IoT con sp32 también manipularemos este software bueno eso sería todo por este video en los próximos videos continuaremos con el curso teórico del IoT no olvides dejar un like y suscribirte si este video te fue de ayuda gracias 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 por ver el video.